El intendente de Florida no recibirá a ADEOM hasta tanto se realicen las elecciones del gremio. Elecciones que se definieron finalmente para el próximo 26 de marzo, tras la asamblea de este jueves a la noche. Esto se debe a las declaraciones que ADEOM hizo contra el intendente a raíz de las acusaciones del intendente en rompecabezas. Según fuentes muy cercanas al intendente Carlos Enciso, el jefe comunal no tiene pensado reunirse en los próximos días con la directiva de ADEOM. Incluso Enciso no recibiría a ADEOM hasta tanto se desarrollen las elecciones del gremio. El acto eleccionario se fija en estas horas, pero será en el mes de mayo. Si bien se anunció que no se debe a un corte de diálogo, la medida del jerarca pretende enviar un mensaje a la directiva de ADEOM, con la cual hasta principios de este mes mantenía una gran relación. Fue el 5 de marzo cuando comenzó el estanzamiento, producto de las declaraciones de Enciso en rompecabezas, cuando recordamos que refiriéndose a las críticas del gremio por la contratación de Sebastián Barceló, dijo que directivos de ADEOM le habían pedido aumento de grado. En un fuerte y duro comunicado, ADEOM rechazó el alcance de estas acusaciones y solicitó una entrevista al intendente en carácter de grave y urgente a fin de tratar diversos temas que son materia de negociación actual y obviamente también poner sobre la mesa el lamentable episodio ocurrido el pasado 5 de marzo. Según añadió un alto jerarca a Canal 3, Enciso ya tomó la resolución de no recibir al gremio. Además, derivó el relacionamiento por estos meses con ADEOM a la doctora Macarena Rubio, Secretaría General. El relacionamiento entre ambas partes parece estar en el momento más crítico, una situación que era inimaginable hace algunos meses y que podría complicar incluso la segunda tanda de presupuestación. Y ADEOM insiste en que tiene que reunirse con el intendente por varios temas importantes. Además, el gremio plantea una bolsa de trabajo para aquellos desocupados de Florida que deseen ingresar a la intendencia departamental máxima cuando está el retiro incentivado y sin dudas, dijo el presidente, la intendencia va a necesitar más obreros. En realidad, nosotros, no se nos ha comunicado nada de eso, nos estamos enterando ahora. Nosotros la entrevista la pedimos con el intendente y nos vamos a mantener en esa posición. Queremos reunirnos con el intendente. Ahora, si el intendente nos recibe o no, bueno, es un tema de él. Nos llama la atención de que tenga que esperar hasta después de las elecciones. ADEOM es uno solo, estemos nosotros o esté otra directiva, es lo mismo. Digo, el problema está planteado y yo creo que cuanto antes se solucione, mejor, ¿no? Se excusan las elecciones, pero puede ser, sin duda, por lo que pasó en marzo con sus declaraciones y luego su respuesta. Sí, exactamente. En realidad no sabremos bien el motivo por qué el intendente no nos va a recibir. La idea de nosotros era aclarar algunos puntos y ya plantear alguna serie de problemas, inclusive presentar también algún proyecto y alguna idea, ¿no? El temario primero eran las declaraciones del intendente y las declaraciones que efectuamos nosotros. Después un proyecto que hay que ya figura en nuestra página de internet sobre la creación de una bolsa de trabajo. Y bueno, hay algunos otros temas que siempre surgen, digo, los temas siempre van surgiendo. Con este corte de diálogo, ¿ustedes temen de que pueda complicarse la presupuestación, la segunda etapa? Esperemos que no. Hay un compromiso público del señor intendente, que lo hizo en nuestra sede el año pasado en el diario municipal, donde la voluntad de él es presupuestar a los compañeros. Creemos que por esta situación no se tendría que cortar la ilusión de muchos compañeros que están deseando presupuestarse, ¿no? ¿El sistema no se puede hablar con Macarena? No, no, no es por desperdiciar a la secretaria. Si nosotros nos hemos reunido muchas veces con la secretaria, con los directores, pero bueno, ahora queremos hablar con el intendente. Es decir, solicitamos hablar con él porque el tema, el problema es con él. Hablamos ahora del Frente Amplio, el ex intendente maestro Juan Francisco Giacchetto suena como posible candidato para las elecciones departamentales del Frente Amplio el próximo 27 de mayo. Por ahora nadie le ha comunicado nada oficial. Digo, yo no he tenido contacto oficial con ninguno de los sectores. Sinceramente no puedo responder a eso, más allá de la versión de prensa que también vi. Pero digo, al día de hoy nadie ha hablado conmigo. ¿Cómo había llegado usted, la gente de la 13F, más allá de lo político, de gente muy vinculada a usted? Por eso, pero digo, al día de hoy oficialmente nada. Quizás puedan estar manejándolo, lo desconozco, por eso no puedo opinar. Digo, pero simplemente yo estuve el sábado, participé del encuentro de Frente Amplistas en el local central, que me alegró mucho, primero por el buen número de adherentes que fueron, y participé como un ciudadano más y simplemente eso, ¿no? La presencia mía ha despertado un sinnúmero de suspicacias y no va más allá de querer escuchar a los compañeros, de saber en qué está nuestra fuerza política y en querer participar también de esta interna, porque como un Frente Amplista más voy a ir a votar el 27. Después de la elección de usted, entonces, se alejó, necesitaba ese descanso fuera de la arena política. O sea, ¿hoy en día está con ganas de devolverse y su nombre postulado podría aceptar esa candidatura? Todo dependerá de los compañeros, ¿verdad? Hay procesos naturales que se tienen que decantar, nuestra fuerza política tiene sus estatutos, tiene su forma de actuar, y yo soy muy respetuoso, no voy a cometer el error de ninguna manera de adelantarme en los tiempos, llegada a las instancias que resuelva la fuerza política, si me toca en algo, en lo individual, tener que resolver algo, bueno, esperar ese momento. Volvemos a la órbita municipal porque la Intendencia planifica inaugurar el micropavimento el próximo 20 y además está preocupada por la situación que se vive con OCE, porque el ente rompe calles y luego no las arregla. Los lunes, ya comenzamos el lunes pasado, las típicas reuniones de planificación, coordinación, pues está el día un poco en que estamos cada una de las direcciones y cuáles son las prioridades semanales, planificación a corto plazo. ¿La prioridad de esta semana? Bueno, en ese sentido, digo, como noticia, tenemos que estamos próximos a inaugurar la obra de micropavimento que ha llevado bastantes fondos del FDI, que ha sido muy comentado que el próximo martes 20 estaremos inaugurándolas, ustedes habrán visto que en la ciudad se están pintando, también se está señalizando. Lo que transmitimos la preocupación, vamos a decirlo de esa manera, y que va a motivar alguna acción nuestra son los cortes que algunos organismos, como por ejemplo la OCE, ya han hecho cortes del micropavimento y están demorando en reponerlos, cuando la reglamentación dice que tienen que ser en determinados plazos la reposición del material, el mismo tipo de material, es decir, si rompo hormigón tengo que reponer hormigón y si en este caso arriba del hormigón hay micropavimentación, también tendrán que hacerlo. Bueno, eso va a motivar algún cambio de la reglamentación existente que venía de la administración anterior, que dejaba libre, se daba el permiso, pero con el compromiso del organismo de al poquito tiempo, en determinado plazo, reponer lo que se había cortado y bueno, cómo operar en esas, que obviamente roturas de caños, de cableados y eso vamos a necesitar, pero bueno, vamos a necesitar una respuesta más rápida de determinados organismos o responsabilizarlos de otra manera, que es lo que estamos internamente, prontamente también resolviendo. Este lunes 12, amigos, amigas, comenzaron las clases en educación secundaria en Florida. Más de 4.000 estudiantes iniciaron los cursos en el sector público y privado. El liceo número 2 comenzó de forma normal, salvo los terceros, que en vez de comenzar en el liceo número 2, en el actual edificio que va a ser demolido y construido a nuevo, comenzaron en el seminario. En total son unos 240 alumnos que pertenecen a tercer año. A las 7.30 estuvieron todos acá presentes, acompañados de los padres, y bueno, están sumamente felices. Yo no quiero solo hablar yo, porque es tanta la felicidad de que hayamos despegado del liceo 2 de ser el puntapié, eso es lo que les dice decir a los chicos y a los padres, que es la generación que dio el puntapié para que se inicie la obra del liceo 2. Acá solo hay que concentrarse en los terceros, tenemos muchos planes, capaz que demasiado ambiciosos, pero queremos trabajar mucho en valores, en la parte de educación sexual, la parte del alcohol, tenerlos en esta etapa que es primordial, trabajar mucho en muchas cosas, y bueno, sobre todo, cada docente en su aula, los aprendizajes. Arrancamos con un lema que es aprendo, asumo, aporto y asumo. O sea, que ellos van a primero dedicarse a los aprendizajes, si no esto es un seguimiento, después todo el aporte que puedan hacer, aquel charlatán, hablar menos para que el compañero entienda, aquel que sabe más, explicarle al otro, y después asumir todas las responsabilidades, si rayan una pared, si salivan, lo que fuera, bueno, asumir las responsabilidades y las consecuencias. ¿Cuántos grupos son los que hay acá? En la mañana 5 terceros y en la tarde 4 terceros. ¿Cuántos estudiantes, adolescentes? 120, quedamos repartidos, 120 de mañana y 120 en la tarde. Todo el año se llegan acá, ¿verdad? Todo el año, Dios quiere, el padre Giovanni nos ha rentado este espacio, bueno, y si no... Y por ejemplo, para que tengan idea, en la UTU se batió récord de encriptos, hay 1.340 alumnos aproximadamente. Hablamos del Liceo Número 1 porque se filtró una información en la prensa, en el diario Leraldo más específicamente, en la cual se hacía mención a que los docentes del Liceo Número 1 de la ciudad de Florida considera como amenaza a la prensa local. El informe confeccionado la pasada semana, previo al inicio de las clases que tuvo lugar este lunes, buscó determinar fortalezas, debilidades y amenazas del sistema educativo de educación secundaria o media que se imparte en el Liceo 1. En ese análisis, FODA, tal su denominación, se destaca que el acceso de personas extrañas a la órbita educativa, las salas tragamonedas que se instalan cerca de las instituciones liceales y la prensa son una amenaza latente para todo lo que se hace en el Limo. La prensa de Florida siempre presenta una información que termina deteriorando la imagen de la institución y de los docentes, por eso se la considera como una amenaza, indicó una de las fuentes consultadas por el diario Leraldo. En el informe no se considera, sin embargo, los comunicados que desde el propio gremio, docente o el Liceo, en cuestión se publican casi a diario sin costo alguno en todos los medios de comunicación, anunciando las actividades liceales o bremiales. El informe fue presentado, según el Heraldo, en PowerPoint ante todos los docentes de Limo en el Salón de Actos del Liceo en la reunión semanal de coordinación con todos los docentes presentes, más de un centenar. Y a propósito del tema, la nueva directora, Silvia Gómez, no negó estas versiones de prensa, al contrario, dijo que lo que pasa en las reuniones de docentes debe quedar internamente. Todo lo que se conversa en las salas docentes, en las coordinaciones de los profesores, debe quedar reservado en la sala de los profesores. Porque, sin duda alguna, que todo lo conversado siempre es para mejorar, ¿verdad? Para fortalecer, para potenciar las fortalezas que tengamos, para mejorar aquellas debilidades que podamos tener dentro de la institución o con la comunidad, que no son tantas y que en realidad lo bueno de todo eso es poder mejorarlas. Entonces, si algo se conversó en la sala docente, allí debe quedar, en la sala docente. Porque si no se tergiversan las cosas, ¿verdad? ¿Se filtró la información? ¿No va a haber alguna investigación al respecto? Bueno, vamos a hablar todo eso, el tema con los docentes, ¿verdad? A ver qué sucedió. ¿En qué medida puede la prensa ser una amenaza para un liceo, para un centro educativo en este caso? Yo lo que puedo decir es que desde el primero de marzo, que yo asumí este liceo, en la gestión de este liceo, es un gran apoyo que hemos podido citar a través de la prensa a los profesores para poder darles sus horas de clase, a los alumnos para pasarles comunicados y siempre hemos tenido buena receptividad y muy buen apoyo. Eso es lo que le puedo decir hasta el momento. Agradecemos mucho que estén aquí, que siempre estén apoyándonos y siempre vamos a estar dialogando en estos términos, en estos buenos términos y cuando tengamos alguna precisión que hacer, la vamos a hacer. En este momento simplemente les explicamos que hasta ahora, en el transcurso de mi gestión, siempre han sido un apoyo y pretendo que sigamos en estos términos. Nueva pausa, ya enseguida volvemos con más noticias.